Ya tenemos a nuestro honorable presidio en la parte frontal de esta carta, donde a la cuenta de tres daremos oficialmente el arranque. Yo creo que en conjunto, las áreas verdes que alcanzamos a destacar en algunas zonas, las iluminación, la civilización, y como bien dice el delegado, de manera integral estamos trabajando para efectos de poder ser más completos y no nada más únicamente lo que es el pavimento, sino que sea más integral y que sea más lucido y que podamos todos tener una habilidad de buen nivel. Este es el programa que nos pide el presidente, este es el tipo de calidad que nos está solicitando, este es el tipo de calidad que estamos trabajando en otras delegaciones también. Próximamente el presidente nos irá a otras obras igual o más importantes que nos están requiriendo en otras partes de la ciudad, en el caso de la mesa, en el caso de la presa, la zona este de la ciudad, vamos a hacer un recorrido, un breve también por lo que es el mirador, una obra sumamente compleja, sumamente difícil, 13 millones de pesos, pero básicamente lo que nos tomamos ahí es que es una habilidad muy vieja, en donde tuvimos que hacer el cambio de todas las autoridades de agua, luz, drenaje, todo, pluvial, todo se tuvo que cambiar para efectos de poder poner un concreto de calidad resistente, para efectos de poder tener la capacidad que se requería. Estamos manejándolo, ya se concluye, estamos ahorita haciendo estudios alternos también para las habilidades que se afectaron debido a este flujo, pudiéramos incorporarlo y sobre todo también darle un poquito de completo lo que son las banquetas, las banquetas personales que estaban sumamente dañadas y bueno, una disculpa por el tiempo, la premura, lo difícil que nos tocó en el caso del mirador, pero el resultado, a final de cuentas, van a disfrutar los ciudadanos por mucho tiempo. A grosso modo, ustedes, presidente, muchas gracias. Estamos hablando de 12 millones de pesos, en esta parte estamos también trabajando en el mirador con 13 millones y en la avenida de Carranza con 2 millones y medio, que es lo que estamos trabajando en estos dos días y en la resolución que se ha entendido. Hablando de que se ha complicado un poquito el trabajo para el desarrollo de estas obras que ha causado algo, no retraso, pero lo que pasa es que nos encontramos sobre todo en cuestiones estructurales, en infraestructura, no queremos colocar asfalto, pavimento, en donde vamos a tener un problema creciente, estamos tratando de resolverlo de manera integral desde la parte estructural y tu diría para que no se vaya a detener ningún contratiempo. Gracias.